Dolorosa derrota, amigos, amigas, como lo sería cualquiera en enero, porque ciertamente cada uno de los compromisos que hay que afrontar en el round robin tienen, por supuesto, el valor superlativo de que una caída significa el riesgo de acercarse a esa frontera entre los que tienen chance de pasar a la final y los que eventualmente pueden quedar por fuera una derrota que pone al Cardenales, además con récord negativo en este todos contra todos todavía muy, muy, muy cerrado este orden clasificatorio con cinco equipos separados por muy poco Caracas, por ejemplo, llega a tres y tres, al igual que Magallanes, al igual que Tiburones deja en el último lugar al Cardenales de Lara con dos y tres pero a medio juego de ese grupo que está ahora en el medio y a un juego de diferencia respecto a los líderes que hoy descansaron a los Tigres de Aragua insisto, todo está muy estrecho, no hay realmente razón para decir caramba, se desprende Cardenales, hay que ser pesimistas pero sí hay que asumir las cosas con la dureza que requiere la realidad porque Cardenales está afrontando, Alfonso, amigos, amigas, varias circunstancias que hacen pensar en la necesidad de mover las cosas de tratar de hacer ajustes desde el manager hasta los peloteros de manera tal de conseguir, por un lado, la productividad que se ha perdido y por otro lado, el ritmo de las victorias que permitan entonces con una buena racha poner rumbo definitivo a la final y separarse del resto porque en este momento, lo acabo de escribir con esa tabla de posiciones pareciera esto una especie de pantano en el que todo el mundo está enredado incluyendo por supuesto al Cardenales de Lara todo el mundo con sus demonios, hay que decirlo y el de Cardenales es, en este caso, la ofensiva hoy dijimos en la antesala de este Leones Cardenales aquí en Barquisimeto que las 19 carreras en el universitario eran un espejismo no queriendo negar que Cardenales es un equipo capaz de producir sino que, fuera de ese encuentro, uno veía promedios muy distantes y había que reafirmar en la continuidad, en el día a día que este equipo sí puede producir porque de nada vale hacerlo en un día y no en el resto de los juegos ese ejemplo del cual no queríamos jactarnos sucede ahora porque Cardenales hoy se atasca en la producción Lara envasa mucha gente y no necesariamente por haber dado muchos imparables que han estado verdaderamente ajenos también en situaciones y antes de que lleguen esas situaciones de producción muchos boletos dio el Caracas, 7 en total en este compromiso sino que Lara más un pelotazo más un pelotazo no solamente hoy no dio el batazo no dio el hit que se estaba esperando en tantas oportunidades muchos turnos donde ni siquiera se puso la pelota en juego y parece que se suman diferentes bloques que van construyendo una pared de esas que estorban y que uno se desespera tratando de tumbarlas tratando de empujarlas y son las que en este momento están limitando el equipo la falta de producción y hay que decirlo, las diferentes interrogantes que se están presentando en el camino sobre todo en materia no solo ofensiva que ya lo dijimos en materia de picheo también porque fijas de diferentes roles también han estado fallando bueno, para no dejar sin conclusión lo que tiene que ver con la ofensiva o más bien habría que decir Alfonso, amigos, amigas con la falta de ofensiva tú mencionas siete bases por bolas y un pelotazo estamos hablando de ocho corredores de gracia que recibió la alineación hoy ocho ocho y a pesar de ello Cardenales termina no solamente dejando trece corredores en circulación que era el dato que subrayaba Alfonso Saer, el narrador al hacer su balance final es que de esos trece ocho fueron en posición de anotar imagínate ocho en segunda o en tercera base es que quedó uno en el primer inning dos en el segundo ante un J.C. Ramírez a quien se le perdonó la vida estaba ungido e irse y resulta que luego endereza al punto de ser el J.C. Ramírez que nos había tirado nueve innings en blanco luego se le perdona la vida a Herrera y a Ricardo Rodríguez más tarde uno dejado en posición de anotar en el sexto dos dejados en el séptimo otro más en el octavo y uno más en el noveno es que Cardenales estuvo a ley de un sencillo de anotar un montón de carreras un sencillo por aquí un sencillo por allá y cuando llegaron esas oportunidades no apareció el batazo y una de las primeras cosas que quizás yo me pregunto si sería útil hacer es darle un descanso a Rangel Rabelo por lo menos moverlo en el line-up de manera tal de quitarle la presión de quitarle la responsabilidad que Rabelo sabe que tiene pero que por un cúmulo de circunstancias y porque los slumps ocurren pues no está en este momento reaccionando dio un hit hoy por fin en la parte baja del noveno episodio pero en general ha tenido turnos en los que no le ha dado a la pelota con la contundencia que Rabelo suele darle y esa para mí es la diferencia no fallar los turnos sino ese Rabelo que es capaz de darle con la parte gruesa del madero a la pelota y por lo tanto forzar la venida a la llegada de los hits y de los extra bases es muy raro un slum en Rangel Rabelo pero muy raro por los antecedentes por su historial en esta liga le puede pasar a cualquiera sí pero también en la calidad de los turnos sobre todo en aquel ponche en la selección de picheos me extrañó un poco ese Rangel Rabelo un batedor sumamente importante y nosotros hemos dicho en la ausencia por problemas físicos de Rabelo y vaya que hay que anteponer a todo esto que ha sido un año difícil para Rabelo le ha costado tener un ritmo producto de las lesiones que diferente se ve Cardenales sin Rabelo y en este momento con Rabelo pero sin su producción que distinto se ve Cardenales por allí han pasado turnos claves por lo menos dos hoy de Rabelo verdaderamente claves y esto puede suponer en procura de buscarle un punto de inflexión en procura de ayudarlo a él y que él en algún momento eventualmente reaparezca en esa parte alta media quizás un antídoto un antídoto no una medicina puede ser bajarlo un poco de la alineación a ver si Hernán Pérez un poco más adelante en primera instancia puede ser el que responda en diferentes circunstancias que no necesita Cardenales y a Rabelo hay que sumar que bien pudiera ser por no estar al 100% después del golpe en el hombro izquierdo y toda la inflamación también fue una noche donde no salió el batazo de parte de Indemaro Vargas y cuando pones a Indemaro Vargas y a Rangel Rabelo tú sabes que es un equipo muy distinto con su contribución hoy Lara no la tuvo ha sido un round robin un comienzo un round robin incómodo para ellos y se notan los resultados con Facilitobet juega fácil y cobra seguro a diario más de 33 años siendo la mayor organización al servicio de tu suerte únicos en procesar tus retiros en tiempo récord y todos los días del año Facilitobet.com cobra fácil cobra seguro y hoy tuvo oportunidad Vargas y tuvo en su primero cuatro turnos cuatro rodados al cuadro y ya luego en el octavo otra en segunda y otra en primera se ponchó en otro turno valioso hoy Mario Sánchez Alfonso amigos y amigas hace una presentación que en la línea final no se ve bien que tuvo la virtud al menos de evitar que se le abriera el encuentro esa virtud tiene mucho que ver con su control el duplo y su agente en circulación con boletos y pelotazos y por ello a pesar de recibir seis kits en cuadro y un tercio le hacen dos carreras él se va del juego y lamentablemente para él una de las que deja mi herencia termina tanto pero lo que viene después es lo que yo imagino tiene en este momento como se le da lo digo causando quebraderos de cabeza ya ven ¿qué va a pasar con rogando? va a seguir rogando en ese rote porque es un importado y a un importado no se le puede tener menos si es un relevista ¿qué va a pasar con Carlos en el rote? Carlos estaba lanzando en general bien la ronda eliminatoria no tan bien como cuando comenzó su primer rote fueron realmente importantes realmente fue un relevista diferente pero bueno tuvo una eliminatoria buena hay que decirlo con algunos trompiezos pero sin embargo eso fue hasta el 17 de diciembre vino su viaje a su permiso pasó sin lanzar un buen tiempo dos semanas esto va a decir desde el 17 de diciembre hasta ahora han dado dos semanas y en enero tiene dos signos lanzados en tres oportunidades no ha podido completar tres signos ha recibido en esos dos signos cuatro signos ha dado dos goleitos y le han hecho cuatro carreras a un Carlinson Hernández que parece también en el slot acaba de perder su lugar en el roster de los Median Rojas de Boston y yo no sé si es momento también para darle un respiro sacarlo del octavo para ver si él puede encontrarse el problema a quien se pone en esas circunstancias si tienes a Bogando y a Hernández en un mal momento dos pichas que se suponen están allí para cubrir el séptimo y el octavo está Pedro García hoy me pudo haber lanzado a mí me hubiera gustado ver lanzar a Pedro García para ver qué pasa yo entiendo que Pedro García ha trabajado poco y que también viajó como fuera algún tiempo pero caramba lo que está pasando Hernández y Hogando yo imagino que hay que sopesar también esta posibilidad y que será lo que estarán pensando en este momento en la oficina y no lo decimos por tirar una moneda al aire que Pedro García lanzó en el universitario en De Leones en un juego en De Leones tuvo buena producción y lanzó bien Pedro García y eso no levanta la expectativa pero más que eso puede responder a una necesidad actual de equipo porque lo que tú estás pidiendo que tiene todo el sentido quizá haga que Dreadávez y Dabson tengan que asumir un poquito más uno el rol del otro porque no es opción sacar a Andrés O'Pillén del papel de competencia que tiene en este momento por el cual lo trajeron y en el cual estaba escondiendo porque hoy lanzó también para no haber recibido carreras lástima la intervención defensiva suya pero completamente ajena a lo bien que se mostró en el montículo entonces allí es donde necesita sumar esas piezas de las conformas cuales se han estado esperando todo el año y uno de ellos es Pedro García hoy queda la sensación y perfectamente puede ser el titular de este juego de que no se va ayer en situaciones de que no se le dio una estocada a varios lanzadores que estaban allí caminando por el borde del equipo del Caracas pero en segundo lugar claro con el efecto de que no se consiguió la ventaja no se dio al batazo es verdad un contexto distinto quizá habría sido estar arriba pero de todas maneras algunos de los brazos que tenían que defender quizá tampoco pudieron por eso estamos hablando de Darwin Sol Hernández pero también no solo de de Christopher O'Ganto sino de de Jackson Gómez que muy sinceramente y hablando de un pitcher muy importante para este equipo me tiene algo preocupado que no hay un picheo de aún en él entonces se suman interrogantes de piches de calidad de gente importante en cardenales que no tienen de otra reivindicarse y salir adelante en pro del equipo claro porque uno puede decir caramba si yo soy el manager yo hubiera dejado a Kiara a Jocan Quevedo porque llegan con 400 de averaje y está en ritmo me hubiera preferido a Quevedo en lugar de Sanova que nada más tiene un punto todo el mes de enero uno puede decir eso y puede decir mucho más pero es que si los que están en el terreno no punten no hay que punten pero no hay que punten los derechos lo estás trayendo justamente para que saque auto al zurdo esa es su principal tarea porque es un zurdo de mucho poder tanto poder que su único inatrapable lo que va de post temporada es un conrón tanto poder que ahora tiene dos kits y ambos son cuadraturales porque el zurdo no pudo sacar a auto al zurdo y este más bien le dio ese vuelo a cerca de la victoria de los carcerales pero uno puede decir eso de Gómez uno puede decir eso de Adame uno puede decir eso de Hernández uno puede decir eso de de Sanova que vino a batear por Ceredo pero bueno también tiene que ejecutar solamente tomar decisiones también entonces ejecutar esos aquí se le da la responsabilidad y otra establemente fue un encuentro en el que algunas cosas se hicieron pero muchas otras no y por eso estamos en la mitad de la de hoy Odube Herrera sigue en buen momento y eso es una gran noticia para alguien que fue promovido la alineación y ha respondido de manera importante Hernández también se sigue envasando está cumpliendo como segundo en el orden hubo tráfico en las bases eso ya lo hemos dicho pero hace falta mucha más ayuda y también viniendo de los bandes no la ayuda que hoy se ve con siete bases por vale y un pelotazo que concede el rival y que no se capitaliza el batazo el turno y evidentemente es un juego donde muchas cosas salen más cuando tienes un inning con hombres terceras y naos cuarto, quinto y sexto que no son poca cosa y se ponchan los tres nadie puede poner la pelota en juego definitivamente el día y la tarea en el round robin sigue siendo la misma ganando y especialmente perdiendo pasar la página las cosas se tienen que cortar por la cabeza en este en este torneo en este mini torneo que es el round robin no hay demasiado margen para ajustes y hay que cumplir y hay que ejecutar y mañana hay que salir a ganarle a los tiburones para liberar el récord porque este sin duda alguna con ellos los que están rindiendo y los que en este momento están en problemas Dar es un muy buen equipo pero tiene que ir a demostrarlo en el campo porque nombradía nada vale bueno comienza mañana una gira que es difícil cuantas veces hemos dicho esto durante la temporada y Lara ha terminado con el mejor récord fuera de casa lastima que no se no se le brindó a esta afición que casi el número de 14 mil pagó entradas para ver este juego 13 mil 589 aficionados que compraron sus tickets para celebrar y se fueron con los dientes apretados porque gritaron mucho aplaudieron más pero no pudieron llegar a casa con la buena nueva de otro triunfo larense serán tres choques en la carretera uno en Caracas frente a la Guaira dos en Maracay frente a los Tigres Néstor Molina con un desafío por delante Alfonso amigos amigas el desafío de demostrar el primero y luego Williams Pérez el tercer pitcher en la carretera será Kimio Samson de que pueden ser esos dos veteranos que tantas alegrías le han dado a Lara enderezando ya de manera definitiva su andadura en este todos contra todos recuerden que Cardenales viene de ser el mejor equipo como visitante en este torneo y ojalá esas cosas buenas sigan pasando en la ruta porque ahora en carretera no solamente está el desafío mañana de nivelar el récord la idea es volver a casa con marca por arriba de 500 y es lo que necesita Lara conseguir en Caracas y en par de noches en Maracay este juego de pelota concluye 7 por 4 a favor de los leones del Caracas temprano ganó la Guaida 5 por 2 al Magallanes y el round robin que es una montaña rusa de emociones y que nos tiene en todos los extremos un día al otro alegrías preocupaciones arrancándose los cabellos aplaudiendo y abrazándose así es la dinámica del todos contra todos si la cosa está muy pareja amigos y amigas hay que seguir trabajando y ejecutando en pro de las victorias que estamos seguros van a llegar porque Cardenales tiene que demostrar su nivel ese que sabemos tiene y en el campo necesita en el standing necesita reflejarlo